...del pabellón Ciudad Cardín en Málaga, que se ha vestido de gala una vez más para vivir en directo un partido que puede ser histórico en la trayectoria de Unicaja-Málaga. Los andaluces se juegan hoy en acceso a los cuatro de final de la Liga Europea de Baloncesto. Gracias además ante los directos de la Liga y el anuncio por ocupar la cuarta plaza, el Úncer de Zambul. Unicaja necesita la victoria, esto se gusta. Lo que falta por saber será la diferencia que necesite para clasificarse para los cuartos. El Ancien ganara esta noche al TSK, los malagueños necesitarían más de 10 puntos de diferencia. Si los franceses perdieran ante los rusos, los andaluces se valdrían con 8 puntos para estar en los cuartos de final. Pero eso va a ser imposible saberlo durante esta retransmisión porque el partido es cante y el TSK comenzará a las 8 y media. Por lo tanto, nos vamos a entrar exclusivamente en el partido que se va a iniciar dentro, prácticamente minuto y medio. Vamos a ver si Unicaja consigue redondear esta trayectoria que tuvo dificultades, sobre todo en la primera vuelta, pero que ha sido fenomenal en esta segunda vuelta y puede incluso conseguir la clasificación. Pedro Ramírez, habitual comentarista de Unicaja, de los partidos de Canal Sur en estos encuentros de Unicaja en casa. El partido complicado, y vemos la relación, la plantilla de Unicaja, un partido complicado para Unicaja, pero importante. Buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos a vivir un partido con toda la emoción que puede dar a los dos testes. No solamente hay en juego una cosa tan importante para Unicaja, como es la clasificación para los cuartos de finales de la Liga Europea, sino que además añade el tema de los puntos y la diferencia de puntos, como bien dice este Javier. Es importante saber sobre todo el anacronismo que puede pasar durante el partido, por el hecho de no conocer el resultado del anti-BTSK, que es el que va a definir de qué diferencia debe dar Unicaja, si de 8 o de 11 puntos. Y bueno, esto evidentemente es su hándica a la hora de tomar determinadas decisiones a lo largo de los minutos finales. Entonces, evidentemente Unicaja aquí que se ha ido al campo a ganar, pero a ganar de 11 puntos como mínimo y esperar, y esperar, si ha ganado de 8, 9 o 10, qué puede pasar en el partido anti-BTSK. Pues va a iniciarse ya el encuentro, se presentaron los jugadores de ambos equipos, Unicaja, ya veíamos anteriormente a Javier Inbroda dando las instrucciones a sus jugadores, va a jugar con Nacho Rodríguez en el puesto de base, Curro, Ábalos y Dani Romero como 2 y 3, como escolta y alero, Mike Kansley y Kenny Miller. Por parte del equipo turco, a notar la baja de su norteamericano Pete Williams, si jugará su gran estrella, el número 14 Charles Sackleford, el máximo reboteador de la Liga Europea, y junto a él, pues los habituales, aunque Tekkin Lab se quiera ocupar, está junto con Jiden y por supuesto, Orum-N y Harum-Erdenae, un equipo que basa su poderío sobre todo en Sackleford y el lanzamiento de triples. Y un equipo con unos jugadores exteriores, como es el caso de Erdenae, y N con un tiro exterior impresionante, y la ausencia de un jugador importantísimo para el ULTE de Zambul, Williams. El primer balón para Ulitaja, Ábalos. Mike Kansley, balón interior para Kenny Miller, sacanazo de Kenny Miller, 2 a 0. Ulitaja debe ser superior sobre todo en el juego interior, y sobre todo debido a la ausencia de Williams. Va a cargar a tope el juego exterior sobre Kenny Miller y Mike Ashley, para intentar también sacar falta a Sackleford, el único hombre grande del equipo de ULTE. Alendar, balón atrás, Tekkin Lab, la pelota para Erdenay, ha robado Kenny Miller, se lleva la pelota a balón. Nacho Rodríguez, sigue Nacho, balón interior, Mike Kansley, poder personal efectivamente. Ganasta de Mike Kansley, personal del número 8, Tekkin Lab, el marcador 4 a 0, y lanzamiento adicional para Mike Kansley. Y nota curiosa, como los dos hombres interiores de Unicaja, tanto Mike Ashley como Kenny Miller, ya han podido anotar. Kenny Miller está ajustado con un hombre que habitualmente juega de alero, y que es el que va a sustituir a Williams en este partido. Y evidentemente, Mike Ashley debe sacar ventaja de esta situación. Mike Kansley, que fue uno de los jugadores clave en la temporada pasada, en la trayectoria de Unicaja, llegó a ser, recuerden ustedes, finalista, no está teniendo una trayectoria tan buena hasta en esta temporada, fallado el lanzamiento adicional, pero hoy puede ser el hombre clave en el partido. Jueve la pelota N, el caje de Nacho, improba que tiene, tal vez que juegue más cerca Nacho Rodríguez. Falta personal, recurro a balón, la primera falta personal. Unicaja va a basar su trabajo en una agresiva defensa sobre sus hombres exteriores, y ahí la presencia de Dani Romero en el quinteto inicial, y en un ritmo trepidante. Mientras que Lúquez de Zambur va a intentar mantener un ritmo mucho más tranquilo, mucho más pausado, buscando esos tiros exteriores como el de ahora. Primer lanzamiento triple, primera canasta, verde, N. 4-3 el marcador, Dani Romero, la jugada individual de Dani Romero, y personal de Sackleford. Falta importante, primera falta de Sackleford. Lo buena la penetración de Dani Romero y Sackleford, que es un hombre, bueno, es el máximo reboteador de la Liga Europea, tanto en rebotes ofensivos como defensivos, es uno de los máximos anotadores de la Liga Europea, pero no es tan buen defensor como atacante. Sackleford es un hombre de una grandísima calidad, un hombre que por su calidad podía estar perfectamente jugando en la NBA, es un hombre un poco más mayor, y evidentemente su fuerte no es la defensa ni la intimidación, pero es un hombre muy grande, que va muy bien al rebote, y que sobre todo hace un daño enorme el ataque, sobre todo en situaciones de poste medio. Y las dos canastas de los dos lanzamientos de Dani Romero, importante va a ser también los lanzamientos de tiros libres, Dani Romero que ha conseguido los dos, mueve la pelota, el Walker de Zambul, la defensa de Kenny Miller sobre Sackleford. Kenny Miller que define por delante a Sackleford, con la ayuda de Maia. Y etapón de Kenny Miller, el balón se le escapa Dani Romero, que es Olu N el que mueve la pelota, defendido por Nacho Rodríguez. Falta personal creo que de Nacho Rodríguez, sería la primera, efectivamente primera falta personal de Nacho Rodríguez, dos faltas personales, Curro Ábalos y Nacho Rodríguez para Unicaja, dos también para Lulter. Y Dani Romero está ajustado con Gildrín, un hombre que no es habitual en el fin que inicia al turco, pero con la ausencia de Williams, está en ese momento del campo. Son jugadores, tanto Gildrín como Apahidín, son dos jugadores, sobre todo Apahidín, un hombre muy buen tirador, que tiene un granísimo porcentaje de los lanzamientos de tres puntos. Ahí está N, es buen balón que ha robado, Curro Ábalos, la pelota para Nacho Rodríguez, la penetración de Nacho, ha tocado la pelota después de tocar, en talero, y por tanto ganasta para Nacho Rodríguez, ventaja 8, 3, 5 puntos arriba Unicaja. Sin duda este es el ritmo que más conviene Unicaja, y el ritmo que menos conviene a Ulter, Ulter que tiene pocas rotaciones en su balquillo, que necesita mucho tiempo en la posición, que va a intentar alargar su tiempo de posición cada balón. N para, ha intentado el adaptamiento triple, de la defensa de Dani Romero ahora, ha habido tres segundos creo. Paso. Han citado paso a Tequinal, Tequinal es un alero que está defendido por Mike Asley, pero es quizás el hombre que menos tira del equipo turco, es un hombre más penetrador. Balón interior para Kenny Miller, defendido por Sackleford, el lanzamiento de Kenny Miller, y el rebote para Sackleford. Sackleford que permite a Kenny Miller recibir cada vez, pero que con su gocia de envergadura, puede corregir el tiro de Kenny Miller. El balón que lo controla Orum N. Defiende Nacho Rodríguez, recordamos, tiene una falta personal, el balón para Sackleford, se ha ido bien de Kenny Miller, y el tapón, segundo tapón, de Kenny Miller. Pide Imbroda que estén más atentos a esos rechaces, que era importante recuperar ese balón. Son pequeños detalles que deciden un partido, dos tapones de Kenny Miller y dos rebotes ofensivos de Ucher. Intimidación ahí de Mike Asley, y el rebote para Kenny Miller, el balón que lo juega a Burro Avalor, al contraataque, la pelota para Dani Romero, penetración de Dani Romero, la falta personal del número 15, Gildring. ¿Está muy motivado Kenny Miller en este partido, Pedro? Sí, yo creo que Kenny Miller está muy motivado, es consciente de lo que se juega a su equipo hoy, y evidentemente para un profesional como él, este partido es vital. Teniendo en cuenta que es el hombre más intimidador de los dos equipos, el hombre que puede hacer más daño en el rebote ofensivo, yo creo, en el día de hoy. Sí, porque hablábamos de Sackleford como el máximo reboteador de la Liga Europea, con 14 rebotes en total, 10 defensivos y 4, y 4 ofensivos, pero es que Miller es el segundo reboteador, en rebote de capturas ofensivas, con casi 7 por partido, y casi 4 en rebotes ofensivos. Es todo un gran rebotador Kenny Miller, y hoy lo está demostrando también. Teniendo en cuenta, Javier, que además es muy buen defensor, lo estamos viendo en su defensa a Sackleford, y no solamente le está impidiendo la recesión fácil del balón, donde más daño hace el puesto medio, sino que ya le ha puesto un tapón que puede valer para su intimidación el resto del partido. El segundo tapón que da Kenny Miller, jugador fundamental en la marcha de Unicaja, en esta Liga Europea de Baloncesto, una Liga Europea que prácticamente parecía perdido el acceso a los cuartos de final, cuando se jugó en Estambul, dos victorias y cinco derrotas, pero que todavía se puede conseguir. Lanzamiento de Dani Romero, que esta vez falla, anotó sus dos primeros tiros libres, va con el cuarto, la ventaja de Unicaja, cinco puntos, ocho, tres, queda poco menos de 17 minutos para llegar al descanso. También falla el segundo, el rebote a punto de cogerlo, Nacho Rodríguez es Sackleford, finalmente el que juega. Y NK intenta imponer ese ritmo que más conviene a Ucher. Yendrín, balón para Erdenay. Erdenay que es un hombre con un buenísimo uno contra uno, bien para tirar o penetrar. Vuelve a ver un pijón ahí de Erdenay, defendido muy bien por Turro Ávalos, uno de los mejores defensores de esta Liga Europea. Ayuda de Mike Arney, lanzamiento y triple, lanzamiento esta vez de Tekin Al, segundo, triple, seis puntos para el Ucher. Las dos canastas que ha hecho Ucher de Estambul han sido precisamente lanzamientos de triple. Y hay que observar como Tekin Al, es un ladero, jugando en aparente posición interior, pero siempre está en situación exterior, y que tiene que sacar a Mayas de su posición natural. Ahí está Kenny Miller, balón para Erdenay Romero, mueve bien para Nacho Rodríguez, penetración de Nacho, y canasta de Nacho Rodríguez. Cuatro puntos para el base del Unicaja. Nacho Rodríguez que ha hecho una bandeja delante de Shackleford, un hombre de los diez, que a pesar de su estatura, no suele intimidar demasiado. Mueve ahí precisamente Shackleford, muy buena la defensa de Turro Ávalos, como siempre. Sober de Erdenay, el balón que le llega a Tekin Al. Defendido por Mike Hansley, en la penetración de Tekin Al, creo que ha sido falta personal de Mike Hansley, tercera falta personal de Unicaja, primera falta personal de Mike Hansley en este partido. Y más el entrenador turco, ha decidido jugar esa situación uno contra uno, con Tekin Al, un hombre más rápido que Mike Hansley, para forzar esa falta que ahora ha conseguido. Erdenay, mueve para N, defendido por Nacho Rodríguez. Juega uno contra uno, N. Otro lanzamiento triple, y otro canasta convertida esta vez de Gindring, nueve puntos, los nueve entre lanzamientos de tiros, desde más allá de la línea de 6-25. Marcador 10-9. Punto de perder el balón Unicaja. Tocó finalmente un jugador de lucha. Yena jugó una situación muy normal, que va a repetir muchísimo a lo largo del partido. Una situación uno contra uno, y asistencia a cualquiera de sus hombres exteriores, para dotar de tres puntos. Kenny Miller, defendido por Shatterford. Fuerza, Kenny Miller, la jugada y la canasta de Kenny Miller. Unicaja que sigue intentando, mantener su mayor potencial interior, contra Ulker. Gindring, la defensa de Erdenay sobre Curro Ábalos, y la canasta que entra de Erdenay, por lo tanto la diferencia vuelve a ser de un punto 12-11. Dani Romero con la pelota. Dani Romero juega con Kenny Miller, defendido por Shatterford. Kenny Miller que abre para Curro Ábalos. La penetración de Curro, tranquiliza nuevamente el juego, juez mueve la pelota para Mike Asley. Paso de Mike Asley, por lo tanto balón para el equipo turco. Bastante dudosa la decisión arbitral, porque el caso Mayas le ha recibido un dos contra uno, no así Kenny Miller que no recibe ningún caso dos contra uno, Mayas le es defendido, vuelvo a repetir, por un alero, por un hombre más pequeño, y Unicaja va a intentar sacar el partido, esta ventaja de ataque. Puede ser la primera vez que se ponga en ventaja el equipo turco. 12-11 el marcador, mueve la pelota de Erdenay, penetración de Erdenay, puede haber personal en ataque, efectivamente, falta personal en ataque, bien forzada por Curro Ábalos, personal de Erdenay, llevan cuatro los turcos, primera de Erdenay. Magnífico Curro Ábalos, forzando esas faltas de ataque, a un hombre con esas cantidades de recursos como es Erdenay, ahora en el poste bajo. Mueve la pelota Curro Ábalos para Mike Asley, ahora es Nacho Rodríguez, falta personal, creo que en la segunda de Shackle Ford puede ser importante. Este es el trabajo de un hombre, un trabajo oscuro, como el de Curro Ábalos en este caso, que ha sacado dos faltas consecutivas, a Shackle Ford y a Erdenay, dos hombres muy importantes para el grupo. Es un hombre Curro Ábalos que coge perfectamente la posición con los pies, a mí me recuerda, salvando lógicamente las distancias de la NBA y la Liga Española, o la Liga Europea, el movimiento de piernas de Rotman. Y la verdad es que es impresionante, tiene una velocidad impresionante, una fuerza impresionante, y sobre todo está adquiriendo una madurez y un carácter, se está convirtiendo en un hombre imprescindible en este único caso. Ahí está Curro Ábalos, precisamente para Dani Romero, Kenny Miller defendido por Shackle Ford, recordamos, con dos faltas personales, la balón para Curro Ábalos, interior ahora para Dani Romero, bueno, ahora y para Nacho Rodríguez, tres segundos de Kenny Miller, y Javier Imbrota que le pide a Dani Romero que tire, Kenny Miller está quedando esperando el pase dentro de la zona. Sigue el marcador, 12-11, hace más de un minuto, un minuto y medio, que no se mueve el marcador, mueve la pelota N, lo hace con Erdenay, Erdenay juega con Gildring, defendido por Dani Romero, y Shackle Ford que todavía no ha podido agotar ni una carácter. Ahí está la defensa de Kenny Miller, el balón que se le ha ido a Shackle Ford, por tanto, vuelve a jugar Unicaja. La defensa de Kenny Miller es impresionante. Nacho ha jugado para Curro Ábalos, Curro Ábalos para Nacho Rodríguez, indica la jugada, pide a Dani Romero que se mueva, recibe Dani Romero, Nacho Rodríguez, intenta jugar con Mike Adnick, personal efectivamente, falta personal de Tekin Al, Inta falta personal, no sexta, falta personal del equipo turco, es la segunda falta personal de Tekin Al. Unicaja que está haciendo una magnífica labor de desgaste, cargando de falta a los jugadores de Uker, en este caso Tekin Al. Quedan todavía 13 minutos para que se llegue al descanso, la pelota para Curro Ábalos, pide Nacho Rodríguez, balón ahora para Mike Ansley, pelota para Kenny Miller, defendido por Shackle Ford, balón interior para Dani Romero, y no ha conseguido la canasta, se la lleva finalmente Gildring, ha jugado para Erdenay. El otro otra vez para Gildring, Erdenay, es impresionante de Kenny Miller sobre Shackle Ford, penetración de Erdenay, sale Mike Ansley, y el rebote finalmente para Dani Romero. Ha habido falta de jugador turco, e intentar arrebatar el valor a Dani Romero, y va a pedir tiempo muerto, Javier Inbroda, aunque el marcador sea favorable, y no está muy contento con el juego de su equipo. Yo creo que Javier Inbroda no está contento con el juego ofensivo de su equipo, ha habido situaciones, está intentando cargar el juego sobre Kenny Miller y Mike Ansley, quizá Mike Ansley está recibiendo posiciones demasiado alejadas del aro, sobre todo hoy, que lo defiende un hombre más pequeño que él, y los hombres exteriores todavía no han conseguido anotar más que en situaciones rápidas. Bueno, el trabajo en defensa de Unicaja, ha conseguido que en 7 minutos y medio, tan solo anote 11 puntos, el Urqued, pero no tanto en ataque, 12 puntos anotados, ahí vemos la lista de anotadores, precisamente, dos jugadores de Unicaja, Rodríguez y Miller, con 4 puntos, pero vean ustedes, con 3, con lanzamientos triples, ambos, 3, N, Tequinal, y Gildre, y Gildre, Ansley, Romero, han anotado una ganada de honor, Romero, de buen lanzamiento, de tirón libre, y Erdenay, la canasta que falta para completar el 12-11 en el marcador. Recordamos que Unicaja perdió en Estambul, por 8 puntos de diferencia, en caso de que perdiera el Antic, sería suficiente ganar por 8 puntos a la Unicaja, porque en el tanteo global, Unicaja tiene más puntos a favor, y menos en contra, que el Urqued de Estambul. Exactamente. Si hay igualdad en el Vascelabra, es de particular, una victoria cada uno, el mismo diferencia de puntos, se acude el Vascelabraje general, y la diferencia entre punto a favor y en contra, sería lo que decidiría, en este caso Unicaja saldría vencedor. 9, Nacho Rodríguez, busca Mike Ansley. De nuevo, Mike Ansley en el poste bajo. La pelota para Dani Romero, a más de lanzamiento, busca la penetración, y la pelota en el rebote para Shackleford. Dani Romero, que no está acertado en el día de hoy, lamentablemente. Ha habido un cambio, ha entrado Herboy, por parte del Uyter. Distribuye Tequinal, para defender a Mike Ansley. Está moviendo Herdenay, el balón precisamente para Herboy. El robo de Nacho Rodríguez, inicia el contraataque, se va bien Nacho Rodríguez, en el balón. Para Curro, a la penetración de Ávalo, demasiado fuerte, y tampoco entra el palmeo, creo que ha sido de Mike Ansley. La penetración ahora de Herdenay, balón interior para Shackleford, que anota y pone por primera vez en el partido, con ventaja a Lunker, 12-13. La prueba de que el ritmo rápido, no le va nada a Lunker, es como Shackleford, ni siquiera ha bajado, por eso ha podido recibir, solo debajo del aro, tras el fallo en el rebote, en la bandeja y en el palmeo de Unicaja. Balón ahora para Dani Romero, Curro Ávalos, pide el banquillo de Unicaja que lancen. Kenny Miller, a punto de perder Curro Ávalos, peor aún, la pelota para Yildrin, Herdenay, y ha cogido el balón fuera, ha pisado a la raya, por lo tanto la pelota, en esa magnífica defensa, en ese magnífico balance defensivo, de Nacho Rodríguez, ha recuperado el balón para Unicaja. Y Kenny Miller, que no ha sabido jugar bien, esa situación uno contra uno, y ha sacado un balón defectuoso, que ha estado a punto, de costarle a Unicaja una canasta. Curro Ávalos. Ha jugado para Kenny Miller, este para Mike Ansley. Uno contra uno, Mike Ansley. Así que Mike Ansley, defendido por Herboy, Dani Romero, Mike Ansley. Es importante cuando Mike saque el balón a ese tipo. Ahí está, lanzamiento triple, canasta de Dani Romero, no se había atrevido a lanzar en este partido, y ahí está, el lanzamiento triple, y otra vez con ventaja, el Unicaja de Málaga. Y por fin salimos de esos 12 puntos, ya era hora, 15-13. Y Dani Romero, que ha sido valiente, que tras dos errores, en el ataque, ha sabido que tenía que decidir, y ha decidido estupendamente, con esa granza de tres. Mueve la pelota, Orún, N. Defendido ahora, por Mike Ansley. Ha habido cambio en la defensa, el lanzamiento triple de N, no convierte, el balón para Kenny Miller, toca para Ávalos. Perfecto el salto de Kenny Miller, ganándole a Sackleford. Es Nacho Rodríguez el que juega. Balón para Mike Ansley. Y el nuevo juego interior, va a haber opción de nuevo, de tiro exterior. Personal, ha habido personal, el de Erboy, estaba empujando, el jugador turco, a Mike Ansley, falta personal, y creo que ya a partir de ahora, va a haber lanzamientos. Efectivamente, es la octava falta personal, de equipo, para el Ulker, con un jugador, como el número 8, Tekin Al, que se tuvo que retirar al banquillo, con tres faltas personales. Sin duda, el planeamiento de Javier Inbroda, ha sido bueno, ha sido inteligente, cargar de faltas, a los jugadores interiores, del Ulker, y bueno, ya tenemos la diferencia, de 8 faltas, a favor de, en contra del Ulker, por 3, de Unicaja, lo cual le lleva al tiro libre, ahora cada falta, a Unicaja. Pues el acierto, en este lanzamiento de tiro libre, puede decidir el partido, esta vez, Mike Ansley, acertó con los dos, 17, 13, 4 puntos, arriba Unicaja. Mueve la pelota, Airboy, a punto de perder, ha perdido, aunque finalmente, el árbitro francés, le da el balón, al Ulker. Tremendo, el marcaje de Ábalos, a Airdenay, ahora es Enel que mueve, frente a el Nacho Rodríguez, busca la penetración, lanzamiento de Enel, y convierte, 17, 15. Buenísimo el uno contra uno de Enel, situación que se reproduce, tanto con Enel, como el de Enel, continuamente, situaciones aclaradas, situaciones de uno contra uno, para estos jugadores, que saben definir de muchas maneras. Enel que lleva ya 5 puntos, mueve ya Kenny Miller, para Unicaja, lo hace para Mike Ansley, y este para Nacho Rodríguez. Unicaja juega para Kenny Miller. Ahí está recibiendo ante Shackleford, lanzamiento y canasta de Kenny Miller, 6 puntos máximo, anotador del partido, el jugador norteamericano de Unicaja. Y Shackleford no quiere hacer la tercera falta. Sí, porque quedan todavía 9 minutos, para llegar al descanso, y los 20 de la segunda parte. Balón interior para Shackleford, David Dream. Ahí está Shackleford descendido por el otro número 14, por Kenny Miller. Balón atrás para Erboy. Buena la anticipación de Kenny Miller, sin embargo, el balón le llega a Erboy, la falta personal, de falta personal de Mike Asley, segunda. De nuevo, una buena acción defensiva de Kenny Miller, y el Unicaja no la ha aprovechado, y la posición de balón ha caído de nuevo en manos del Uker. Tuvo mala suerte Unicaja, porque no hubo continuación a esa magnífica defensa de Kenny Miller. 19-15, el marcador, lanzamiento de tiros libres, para Erboy. El primero que lo convierte, uno de los pocos jugadores, bueno, junto con Shackleford, el único que está en pista por parte del Uker, que rebasa los dos metros. Segundo lanzamiento, que no convierte el balón en el rebote para... El rebote había sido para Mike Asley, la falta personal de N, y lanzamiento de tiros libres para Nacho Rodríguez. Es importante que a la falta de Uker haya tiros libres, es importante que este porcentaje en el tiro libre sea alto, y puede marcar un poquito la diferencia en ese primer tiempo. 19-16, el marcador, quedan 8-43 lanzamientos de tiros libres para Nacho Rodríguez. El base, el organizador del juego de Unicaja, que convierte su primer lanzamiento, 5 puntos para Nacho, 4 puntos de ventaja para Unicaja. Segundo lanzamiento y segunda canasta para Nacho Rodríguez, y el marcador favorable, 21-16. 5 puntos arriba, el equipo andaluz mueve la pelota, Erdenay, juega con Shackleford. Y el dream, defendido por Dani Romero, teniendo el trabajo defensivo de Dani Romero, a punto de lanzar, triple N, defendido por Turro Ábalos, la penetración de N, puede haber rebote, efectivamente, Keirie Miller, que coge el balón ante Shackleford, juega para Nacho Rodríguez, balón para Dani Romero, Dani Romero, para Mike Ansley, debe abrir, para Dani Romero, no consigue Dani Romero, y quitan campo atrás los árbitros, Javier Inbroda, pedía que un jugador de Ulker, había tocado cuando Mike Ansley, enviaba el balón para atrás, la pelota para el Ulker, sin duda en el ritmo del partido, va a estar una de las claves de este encuentro, Ulker sigue buscando posiciones largas, dominar el tiempo del partido, mientras que Unicaja debe aprovechar esos contrataques, como el anterior, porque ese es el ritmo donde Unicaja puede sacar la ventaja, que necesita para clasificarse. Ene ha jugado para Yildrin, amaga el lanzamiento, juega para Erboy, Erdenay que sí tira, y Canasta creo que triple otra vez de Erdenay, 21, 19, dos puntos arriba, Unicaja, otro lanzamiento triple, convertido por los turcos, el cuarto del partido. Y Javier Inbroda que sigue sin rotar su quinteto inicial, cosa no habitual en este equipo, y que evidentemente Javier Inbroda hoy apuesta por la defensa exterior de sus tres hombres, Nacho Rodríguez, curra, ahí está precisamente Dani Romero, balón interior para Kenny Miller, y Canasta de Kenny Miller, Shackleford que no puede defender con la contundencia que debiera a Kenny Miller y Javier Inbroda, que va a meter en pista a Alfonso Reyes para reforzar aún más ese juego interior, y romper definitivamente la defensa del Ulter. Shackleford siente de que no tiene sustituto en su equipo, está no queriendo hacer faltas. Y atención al robo de balón de Kenny Miller, otra vez defensa de anticipación de Kenny Miller, sobre Shackleford la pelota para Nacho, la jugada de Kenny Miller atrás para Nacho Rodríguez, inicia jugada Dani Romero, balón para Kenny Miller, balón interior para Nacho, y del tapón de Erdenay. Era importante esa canasta. Sí, porque este es el ritmo de que estamos hablando, ¿verdad? Y tiene que convertir esas transiciones rápidas. Ha habido falta personal de Nacho Rodríguez, la segunda del base de Unicaja. Nacho Rodríguez ha sido un poco inocente, se ha dado una situación, un poco de ventaja para él, y la ha tenido un tapón de Erdenay. Se retira Ansley y sale, como habíamos anunciado, Alfonso Reyes. Tiempo muerto solicitado por el entrenador del Ulker, que ve como su equipo pierde por 4 puntos, 23-19, cuando quedan 6 minutos 42 segundos para llegar al final de la primera parte. Unicaja sigue cargando en el juego interior, cada vez que recibe Kenny Miller, Shackleford ignora, lo ignora y apenas lo defiende, y Unicaja debe aprovecharse esta situación, Shackleford tiene dos faltas, y no quiere cometer la tercera, y el entrador no está dispuesto a cambiarlo. O sea que es una situación claramente de ventaja. La máxima ventaja hasta ahora de Unicaja ha sido de 5 puntos, 21-16, pudo haberlo sido de 6, si Nacho Rodríguez hubiera conseguido esa canasta, pero se llevó el tapón de Erdenay, un hombre que con 5 puntos está siendo el máximo anotador de su equipo, al igual lleva los mismos puntos que el base Kenny. Ahí vemos la repetición de esa jugada, y el tapón, bueno, de Erdenay. Y Javier Imbroda que hace dos rotaciones, Alfonso Reyes por Mayasley, y Ernesto Serrano por Nacho Rodríguez. Intentando dar todavía más velocidad al juego de Unicaja con esa entrada de Ernesto Serrano, falta personal precisamente, no vale la canasta. Sobre todo buscando mantener un ritmo alto durante todo el partido. Falta personal de Nacho, de Ernesto Serrano, la sexta falta de equipo para Unicaja, nueve, lleva el Ulter. Recibe la pelota N. Contra él, Ernesto Serrano. Él es el que quiere jugar uno contra uno, Ernesto Serrano, recibe el bloqueo directo en este caso. Dani Romero es el que tiene que tomar ahora el base del Ulter, parece que sigue gustando la jugada individual, ahí está, penetración, dobla para Shackleford, creo que ha habido pasos, efectivamente, pasos del jugador norteamericano de Luger, balón para Unicaja. También este es lo que hablábamos anteriormente, el tapón que Kenny Miller le puso al Shackleford en su primer intento, hace que Shackleford busque situaciones más cómodas, que corrijan su tiro y sus posiciones habituales. Esto evidentemente provoca situaciones como esta, como los pasos del Shackleford. Ahí está jugando precisamente Kenny Miller, para Alfonso Reyes, este para Ernesto Serrano, en el primer balón que toca en ataque el jovencísimo base de Unicaja, Kenny Miller. Y de la pelota Alfonso Reyes, el balón llega a Ernesto Serrano, lanzamiento, no convierte, toca aro, y es en el que coge el rebote. Y Unicaja que sigue sin tener un porcentaje alto en el tiro exterior, y los hombres grandes de Unicaja reciben dos contra uno continuamente. A punto de recuperar, Ernesto Serrano se lleva el balón N, penetración y falta personal de Dani Romero, la primera de Dani Romero, la séptima de equipo por Unicaja. Volverá Antley. Volverá Antley, yo creo que se la va a jugar ahora con tres hombres altos. Pues efectivamente, situación que ya vimos en Italia, y que Javier Ibrado utilizó. Me parece una buena situación, sobre todo superar al juego interior de los turcos, que es donde Unicaja está siendo claramente superior. Fuega Erdenay, defendido por Curro Ábalos, Yildring, defensa del recinto incorporado, Mike Gasly, N, apagaba el lanzamiento ante Ernesto Serrano. Marca jugada, quedan 15 segundos, reposición. La pelota para Yildring, lanzamiento triple, que no convierte al rebote Erdenay, también va Curro Ábalos, finalmente, Curro Ábalos, se lleva la pelota, pide Ernesto Serrano, ahí está, Ernesto Serrano para Alfonso Reyes, no convierte a Alfonso Reyes, el balón se lo lleva a N, se le queda el balón atrás, Ernesto Serrano, debe jugar atrás y tranquilizar para Curro Ábalos, así lo hace, y ahora es nuevamente Ernesto Serrano, el que indica jugada. Quedan 5 minutos para llegar al descanso, vence Unicaja por 4 puntos, Alfonso Reyes mueve para Kenny Miller. La defensa de Airboy sobre Mike Gasly, lanzamiento, que no convierte Kenny Miller y el rebote para Erdenay, no es su posición ideal, la de Kenny Miller y atención a Gildring que mueve ya el balón para el lucho. No es el mejor lanzamiento de Kenny Miller, a pesar de eso Javier Inbroda va a hacer una rotación de Nacho Rodríguez por Curro Ábalos, parece. Erdenay penetra, intenta la canasta, ha habido falta personal de Curro Ábalos anterior, creo que se anula la canasta efectivamente, por lo tanto habrá simplemente lanzamiento de dos tiros libres y segunda falta personal de Curro Ábalos. Y vuelve Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez ha recibido un descanso para que tome un respiro e intentar mantener ese ritmo alto con los pequeños de Unicaja. Bueno, y también cambios los pequeños de Lulker porque entra número cuatro Tina y se retira a N, uno de los hombres casi intocables de Lulker, pero yo creo que este tremendo ritmo que está intentando imprimir Unicaja poco a poco va desgastando a todos los jugadores. Unicaja, Isar, le está aportando el equilibrio en su transición. Está consiguiendo situaciones rápidas pero no está consiguiendo notar en ellas. De ahí el bajo marcador que vemos en este momento. Bueno, hacía más de dos minutos que no se movía el marcador desde el 23-19, ahora 23-21 la han convertido en los dos lanzamientos libres por parte de Erdenaico que con siete puntos es el máximo anotador de su equipo Kenny Miller con ocho el máximo anotador del partido. Y Shackleford que le da mucha distancia a Kenny Miller que está debajo del aro yo creo que es el hombre con el publicaja debe jugar para forzarlo. La tercera falta de Shackleford a una granza fácil. Tremendo también el marcaje de Airboy a Mike Gansley. Lanzamiento triple no convierte pero el rebote es para Mike Gansley. Lanza Mike Gansley que sí anota y menos mal que no se han dado cuenta que estaba Erdenaico solo en el campo del equipo malagueño. 25-21 mueve la pelota Gildring que consigue la canasta y es Nacho Rodríguez el que juega rápido intentando romper la defensa la penetración de Nacho y la canasta en la canasta de Nacho Rodríguez otro de los jugadores destacados de Unicaja en esta liga europea. Erdenaico Nacho que sabe perfectamente cómo sorprender a Líker y a su balance defensivo. Atención campo atrás balón por tanto para Unicaja en esa tremenda defensa del equipo andaluz. Unicaja jugando con dos bases con Nacho Rodríguez con Ernesto Serrano intentando imprimir aún más ritmo intentando romper el juego a veces cadencioso del equipo turco pero demoledor cuando lanzan desde más allá de la línea de 6-25. Y Erboy un hombre se está mostrando muy inseguro que ya lleva varias pérdidas de balón y que es un hombre que no es demasiado habitual este pivot el único pivot turco un hombre no muy habitual en el quinteto de Lúquer. Sí, pero que hasta ahora está defendiendo bastante falsos otra vez. Está defendiendo muy fuerte a Mike Ansley. Y bueno, ahí tenemos el gesto de este hombre de este hombre, ¿verdad? El gesto de rabia por eso mismo que nos está diciendo por el esfuerzo que está haciendo en defensa con Mike Ansley. Sale Apaidin en el equipo turco. Bueno, pues Apaidin es otro de los jugadores que le gusta lanzar de más allá de la línea de 7-25 con más de dos lanzamientos convertidos por partidos de media en esta Liga Europea. Viene que ha tenido un descanso pequeñito, ¿eh? Ya está otra vez en el campo. Es que es fundamental en el juego de Lúquer. El balón para Herboy y la penetración tiene que abrir para Apaidin. Balón interior para Sakeford que se vuelve anota la canasta dos puntos arriba Unicaja. Es la primera vez que ha podido recibir con comodidad en esa situación y ha anotado. Nacho juega con Ernesto Serrano. Ernesto Serrano vuelve para Nacho Rodríguez la defensa de Sakeford sobre Kenny Miller intentando forzar la tercera falta personal del jugador norteamericano de Lúquer en lanzamiento a punto de recuperar Kenny Miller ha habido personal no la pita nadie ninguno de los dos árbitros ahora no sé si ha pitado Salford. Fue una pena porque Kenny Miller ha fallado sin ninguna oposición de Sakeford. De nuevo. Y veíamos cómo se echaba las manos a la cabeza Javier Imbroda ante el fallo de Kenny Miller que ha fallado sus últimos lanzamientos y ha permitido que se recorte la diferencia y a dos puntos tan solo 27-25. Yo creo Javier que en este primer tiempo se está notando un poquito la presión que tiene Unicaja para sacar esa diferencia de puntos. Yo creo que deben intentar jugar a ganar y los de los puntos que se vea en los dos o tres últimos minutos. Juega N defendido por Ernesto Serrano. Javier Pujón primero entiende los árbitros que del jugador de Unicaja aunque yo he visto también moverse el codo del base de Lulker. Y el partido se para porque ha solicitado tiempo muerto Javier Imbroda. La simpleza del juego de Lulker llama mucho la atención. Está basada en la calidad de sus hombres exteriores y la calidad de su hombre interior, su único pivo Shackleford y las continuas situaciones de uno contra uno y aclarado para N de Snipe o incluso a Pedín son constantes. Digamos el jueves pasado como un equipo como el Benetton un equipo versátil que podía romper de muchas formas con un jugador habilidoso como Williams juego interior juego exterior pero aquí no aquí es o balón hacia Shackleford o lanzamiento de triple. Está clarísimo lanzamiento de triple o en función de la intuición y la habilidad de dos hombres la verdad que geniales como son N y el Snipe. Esos hombres peligrosísimos que están creando muchísimos problemas y que de luego hoy van a subir todas las responsabilidades de este equipo. Quedan dos minutos ocho segundos para llegar al descanso 27-25 gana Unicaja en el capítulo de personales Tekinal con tres importante las dos de Shackleford también los jugadores de Unicaja que llevan dos faltas personales son varios Avalo, Nacho Rodríguez Ansley, Serrano Sí, porque la diferencia de faltas se ha igualado en poquísimos minutos ¿verdad? Exactamente no es de cada equipo se ha igualado de llegar a estar 8-3 ha puesto empate a 9 en un capítulo no beneficioso para Unicaja el de las faltas personales y no convierte N en el primer lanzamiento libre por lo tanto no va a conseguir igualar el marcador en sus lanzamientos atención al segundo que tampoco convierte Alfonso Reyes cosa rara ¿verdad? que en el fallo de los cero libros Unicaja que ha sacado Dani Romero y a Gaby Ruiz quizás para mantener ese ritmo y esa frescura en la defensa y quizás con Gaby Ruiz para poder anotar posiciones exteriores que hasta ahora Unicaja lo ha tenido muy difícil ahí está Gaby Ruiz precisamente jugando con Dani Romero Alfonso Reyes ganaste y personal ganaste al Alfonso Reyes y la falta personal por lo tanto tiro libre adicional para el jugador Cordover de Unicaja ha sido magnífico el pase Dani Romero ha sido buena la asistencia y también como se ha buscado en la posición Alfonso Reyes ha jugado a lo fácil la tablero asegurándose la canasta el lanzamiento libre que también anota y vuelve los 5 puntos 30-25 a falta de poco más de minuto y medio para el final de la primera parte y Unicaja que dispone una zona lista por Gaby Ruiz sobre N a Paedín Mitrin perdona Javier Unicaja aprovecha este momento porque el desnale está en el banquillo y solamente N puede ser un hombre decisivo en el juego exterior Shackleford defendido por Alfonso Reyes lanzamiento de Shackleford hay rebote para Kenny Miller puede conseguir Unicaja la máxima ventaja del partido si consigue anotar en esta jugada Nacho balón interior para Alfonso Reyes se busca la posición y consigue Alfonso Reyes la canasta 32-25 7 puntos arriba Unicaja a punto de conseguir la proeza el equipo andaluz hoy día 15 de febrero que puede ser una fecha histórica en la trayectoria del Unicaja Málaga vuelve la pelota N y falta personal creo que de Dani Romero de Alfonso Rayo nos falta muy meticulosa quitada por el árbitro búlgaro Ivanov y el entrenador turco se da cuenta de la situación Shackleford probablemente Javier Imbroda ordena el cambio de defensa ha estado defendiendo en zona el equipo malagueño ante la falta de un gran lanzado como ordena Isaac el Ford que consiga anotar el primer lanzamiento recorta la diferencia queda menos de un minuto para llegar al descanso 55 segundos exactamente segundo lanzamiento para Shackleford que transforma 32-27 mueve la pelota Nacho Rodríguez Unicasa quiere hacer un ataque largo en este momento Kenny Miller para jugar al interior con Alfonso Reyes ahí está Nacho Rodríguez se la juega el base de Unicasa sin embargo ha cerrado bien Gildri lanzamiento triple de Nacho queda corto el rebote para Kenny Miller no para Paidi le van a quedar 30 segundos es decir justo el tiempo para hacer la jugada al equipo turco Orun N que indica el marcador a sus compañeros sobre todo el marcador en cuanto al tiempo 17-15 segundos en estos momentos Erdenay defendido por Dani Romero seguro se va a jugar la situación contra uno para meter que han estado asistir a un compañero ahí está la penetración de Erdenay a punto de robar Gaby Ruiz el lanzamiento triple de N que convierte 32-30 ya no queda tiempo increíble en tan solo dos jugadas han recortado la diferencia que estaba en 7 puntos lo han dejado en 2-32-30 el marcador final de la primera parte letales en el tiro exterior este turco ahí hemos visto el Unicaja que ha llegado a tener 7 puntos cuando quedaba poco más de un minuto pero finalmente un triple que ha convertido ahí lo vemos N ha dejado el marcador final 32-30 Unicaja necesita ineludible la victoria lo recordamos mínimo 8 puntos y si gana Antis a CSK necesitará 10 vamos a verlo lo hemos estado viendo en esta primera parte dentro de breves instantes cuando vaya a comenzar la segunda parte volveremos para presenciar esos 20 minutos que esperemos que no sean los últimos de Unicaja en esta Liga Europea final de la primera parte y lo ven 32 Unicaja 30 Ulker el equipo malagueño que necesita la victoria indeludiblemente hoy para acceder a los cuartos de final de la Liga Europea una trayectoria del equipo malagueño dubitativa en la primera vuelta con tan solo dos victorias por cinco derrotas pero magnífica en la segunda que ha conseguido mantenerse hasta el último partido con posibilidades de acceder a los cuartos de final unos cuartos de final en los que curiosamente debería enfrentarse al Barcelona un equipo con el que mantiene en los últimos meses una tremenda punta directa tanto en la Liga de este año ahora el Barcelona es el líder en la derrota de Unicaja las dos últimas derrotas de Unicaja en el Real Madrid y el pasado domingo en la pista de Juventud de Badalona y también en la Liga Pasada en la que recuerden ustedes Unicaja consiguió acceder a la final consiguió ganar en Barcelona un partido perdió el otro consiguió ganar en Málaga un partido perdió el otro y en el último partido en Barcelona el equipo azulgrana consiguió el título de Liga hoy el Unicaja que ha ido ganando hasta por siete puntos cuando faltaba poco más de un minuto para llegar al final de la primera par de 32-25 un parcial de 5-0 por parte del equipo turco con un lanzamiento triple convertido por N uno de los máximos anotadores del partido N que ha conseguido dos lanzamientos triples lleva ocho puntos los mismos que Nacho Rodríguez y que Miller y es precisamente en los lanzamientos triples donde está la clave de que Unicaja no se haya despegado en el marcador porque el equipo malagueño ha conseguido tantos rebotes casi como el equipo turco 10 por 14 pero es que en el capítulo de triples el balance es muy favorable para el Unker con cinco lanzamientos convertidos de siete intentados por tan solo un lanzamiento triple convertido por parte de Unicaja de tres intentos es precisamente en este capítulo el que tal vez extraña un poco porque Unicaja que es un equipo lo pudimos ver el jueves pasado en Treviso lo vemos hoy que se mueve bien cerca de los aros aunque hoy pierden el aspecto rebotador el pasado jueves por ejemplo consiguió lanzar tres veces más de tres y tres veces más de dos y sin embargo perdió el partido hoy ha conseguido lanzar seis veces ha conseguido lanzar más que el Unker y sin embargo prácticamente lleva lo mismo el punto es decir que es importante un tanto extraño yo creo que Unicaja que ha intentado mantener un ritmo muy alto en el campo quizá al final no lo ha conseguido quizá no lo ha conseguido con los errores que han tenido en las transacciones rápidas ha habido demasiados errores sobre todo en el juego exterior y quizá no se ha explotado al máximo las dos faltas del Shuckle Ford no se han explotado demasiado y sobre todo la no presencia de Mayan en situaciones interiores Mayan Zilli casi siempre ha jugado en situaciones muy alejadas del aro y evidentemente este es el punto débil del Unker su juego interior en defensa Unicaja debe subir otra vez su ritmo debe evitar y debe conseguir bajar el porcentaje de tres del Unker que ha sido un porcentaje altísimo exactamente cinco de siete en tiros de tres y sobre todo deben estos hombres pequeños deben recibir la ayuda de los grandes y no de los pequeños para que no se doble la pelota entre ellos y consigan la gracia de tres puntos teniendo en cuenta sobre todo que Kelly Miller ha hecho una magnífica despección al Shackles por la primera parte hay un dato en lo que estamos comentando que es revelador los jugadores de Unicaja han conseguido en lanzamientos de campo doce canastas de veinticuatro intentos en los turcos diez de dieciocho pero si sumamos esos puntos es curiosísimo porque son veinticinco puntos de veinticuatro intentos por parte de Unicaja y veinticinco puntos de dieciocho es decir el mismo número de puntos en seis lanzamientos menos por parte de Lulker esto demuestra que Lulker ha acabado dominando un poco el ritmo de partido que es lo que yo creo que es la gran lucha entre los dos equipos en este partido pues vamos a ver porque hay diferencias importantes con respecto al Quinteto que salió inicialmente en Unicaja en la primera parte Kenny Miller que salta con Shackleford se lleva la pelota Nacho y juega con Danny Romero Kenny Miller Nacho y Danny Romero sí estuvieron en la primera parte y ahora son nuevos Alfonso Reyes y Gaby Ruiz pero por lo menos hay una similitud con la primera porque la primera posición es para Unicaja ahí está apurándola Nacho Rodríguez quedan diez segundos Kenny Miller intentando forzar la jugada ante Shackleford un balón para Nacho Rodríguez muy bien jugado por Unicaja lanzamiento ahí de Gaby Ruiz triple que queda corto y el balón para Lulker Unicaja que ahora sí ha salido a jugar muy bien en esa situación pero de nuevo echa en falta la notación exterior en este caso el tiro de Gaby Ruiz parece que estuvieran agarrotados los brazos de los jugadores de Unicaja en los lanzamientos exteriores Shackleford defendido por Kenny Miller el reverso y la canasta de Shackleford que empata el partido a 32 Shackleford que ha conseguido recibir en situación cómoda lo que no había podido hacer en toda la primera parte poniendo la pelota unicaja lo hace Gaby Ruiz para Kenny Miller otra vez Gaby Ruiz Nacho Dani Romero puede haber personal no lo ha visto así el árbitro el balón para Alfonso Reyes jugada individual Alfonso dobla para Dani Romero y no consigue convertirlo palmea Kenny Miller otra vez arriba Unicaja y Ulker que hace constantemente dos contra uno tanto Alfonso Reyes como Kenny Miller y cuando balón sale fuera Unicaja debe aprovechar esa ventaja para notar cosa que no está consiguiendo si ahora tras rebote de Kenny Miller ahí vemos la repetición de la canasta de Kenny Miller ya moviendo el balón el equipo turco la penetración de Tequinal jugador que lleva tres faltas personales que consigue anotar y empatar nuevamente el partido Tequinal que ha jugado uno contra un Alfonso Reyes y un hombre exterior que ocupa una posición de cuatro pero un que juega en realidad con cuatro pequeños Gaby Ruiz hace una cosa extrañísima y finalmente pues no sé si le han pitado falta a Alfonso Reyes efectivamente segunda falta personal de Alfonso Reyes en una penetración de Gaby Ruiz que no se ha habido después por donde salir yo creo que Ivanov además ha sido el único que ha visto la falta estaban los diez jugadores en el campo sin saber que había pitado este árbitro las cinco mil personas que hay en Ciudad Jardín y todos los espectadores de Canal Sur no han sido capaces de ver esa falta que sí vio el árbitro mueve ya la pelota Erdenay N defendido por Nacho Rodríguez tremendo también el trabajo de Kenny Miller sobre Shackleford la penetración de Tequinal acento que queda corto el rebote para Alfonso Reyes juega rápido para Nacho Rodríguez sigue el base de Unicaja balón para Gaby Ruiz Alfonso Reyes y la canasta de Alfonso Reyes 36-34 dos puntos arriba Unicaja Unicaja debe anotar siempre estas situaciones rápidas que es donde realmente va a conseguir esa ventaja y ganar el partido 9 Erdenay balón para Shackleford Shackleford para Gildring defendido por Gaby Ruiz N al límite de la posición Ulker queda 8 segundos ahí está N pero es un jugador veterano parece que se la va a jugar individualmente ante Gaby Ruiz la penetración de N lanzamiento del balón para Alfonso Reyes juega para Gaby Ruiz hay que correr jugada de Nacho control balón para Gaby Ruiz amaga el lanzamiento pasa Kenny Miller se la juega antes Shackleford lanzamiento y canasta de Kenny Miller 4 puntos arriba Unicaja Unicaja que anota tras transición y tras canasta interior quizás las dos situaciones que le van a dar ventaja y pide presión Javier Imbró la jugada de Tecinal cortando ante Kenny Miller otro tapón el tercero de Kenny Miller y Alfonso Reyes peligroso el lanzamiento del envío de Alfonso Reyes para Nacho Rodríguez hay que jugar rápido pero no tan fuerte si, si hay que aprovechar esas situaciones y no arriesgar tanto y vemos la repetición del tercer tapón de Kenny Miller tremendo Shackleford se busca la posición con un pequeño empujón y consigue anotar marcador 38-36 dos puntos arriba Unicaja que había conseguido ponerse cuatro arriba con el balón en su poder y Gaby Ruiz parece que Shackleford está más suelto en esta segunda partida debe buscar atrás a Gaby juega para Nacho balón para Alfonso Reyes se va Alfonso Reyes bien doblado para Gaby Ruiz lanzamiento de Gaby Ruiz no anota y el balón para N atención a la transición muy bien Gaby Ruiz recuperando es bueno el balance defensivo y ahora la jugada de Gaby mueve para Alfonso este para Kenny Miller le ha dejado increíblemente salir el balón Unicaja que busca ese ritmo rápido pero no lo encuentra hay cierta precipitación cierto nerviosismo y en situaciones que para Unicaja son habituales y muy cómodas como es correr no está consiguiendo anotar se ha ido Alfonso Reyes ha entrado en el campo Mike Tansley mueve la pelota el uiker lo hace por medio de N y va a entrar Ricardo Guille un hombre que fue importantísimo decisivo en los primeros minutos del último partido de Unicaja y ahí el lanzamiento triple que no convierte Jim Ring el rebote para Nacho Rodríguez Nacho juega para Dani Romero esto otra vez para Nacho balón para Gaby Ruiz Kenny Miller defendido por Shackleford fuerza la jugada atrás para Dani Romero lanzamiento de Dani Romero ha podido ser objeto de falta personal no lo ha visto el árbitro no consiguió anotar bueno la transición y la canasta de Jim Ring que recorta tanta la diferencia ya que consigue el empate a 38 cuando quedan 15 minutos para el final del partido y Unicaja que no consigue anotar en situaciones exteriores cada vez que un hombre grande de Unicaja recibe un 2 contra 1 Nacho Rodríguez juega para Gaby este para Dani Romero Kenny Miller defendido por dos hombres la canasta de Kenny Miller ante el marcaje que Shackleford esta jugada la está repitiendo constantemente Kenny Miller con una altísima producción de puntos 14 puntos 7 de 10 la lástima es que cuando el balón sale fuera vaya el balón de Shackleford vaya el regalo una frivolidad la lástima es que cuando Kenny Miller saca el balón fuera los hombres exteriores de Unicaja no aprovechen esta situación para alotar mete altura Javier Inbroda porque sale Guillén en lugar de Gaby Ruiz Gaby Ruiz que tampoco estaba afortunado dos lanzamientos tan solo y ninguno de los dos convertidos y vamos a ver Ricardo Guillén un joven jugador que poco a poco a fuerza casi está consiguiendo la veteranía Nacho Rodríguez ahí está el primer balón que toca Ricardo Guillén lo juega para Mike Ansley después de doblar para Ricardo Guillén ahí está Amaga lanzamiento y canasta de Ricardo Guillén que puede ser importantísimo atención a este jugador atención a este minuto quedan 14 para el final 42-38 para Unicaja por si Unicaja ha podido anotar en situación exterior traspase interior de Amaya a punto de recuperar el balón Nacho Rodríguez finalmente el balón se fue por la línea de banda sacará por tanto el Ulker quedan 16 segundos de posesión al equipo turco y vemos la repetición de la jugada mueve ya en vivo el balón el equipo turco ahí está la canasta de Ricardo Guillén y ya jugando el equipo turco Kenny Miller anticipándose a punto de recuperar el balón Unicaja pero por lo menos ha conseguido que queden tan solo 7 segundos de posesión al Ulker ahí está lanzamiento personal de Nacho Rodríguez el lanzamiento de Orumene son 3 tiros libres y son 3 tiros además y tercera falta personal la verdad que es una jugada que con lo bien que le había llevado en defensa a Unicaja al final le ha salido realmente negativa sí porque cuando parece que Unicaja encuentra un poquito su ritmo empieza a notar empieza a hacer las situaciones ciertos detalles los pequeños detalles verdad el rebote defensivo pues produce estas situaciones que igualan el partido bueno y N que increíblemente había fallado en la primera parte un hombre que tiene un porcentaje de más de un 90% en lanzamiento de tiros libres en esta Liga Europea y ahora sí en esta segunda parte desafortunadamente para Unicaja sí está acertando difícilmente va a perdonar N verdad ha sido extraño ese tiro libre que falló en la primera parte y deja el marcador 42-41 después de un parcial de 4-0 para Unicaja otra vez un punto de diferencia favorable al equipo andaluz 4-2-4-1 quedan 13 minutos y medio hay tiempo todavía para Unicaja no se debe poner nervioso el equipo malagueño Kenny Miller recibe el balón de Nacho Rodríguez y como siempre 2-1 balón para Ricardo Guillén Guillén que se lleva el poste bajo muy buen movimiento no consigue y el balón que se lo lleva Shackleford rebote tremendo de Shackleford que juega para Orumene puede ponerse otra vez por delante el equipo turco tan solo una vez lo hizo 12-13 en el marcador que ya fue en la primera parte sigue uno arriba Unicaja y este ritmo es el que más conviene a Duker atención lanzamiento triple queda corto el balón Shackleford que tremendo el salto y la falta personal creo que se la han pitado al jugador del equipo turco y la tercera tercera falta personal muy importante que puede ser importante si viene si viene continuada de otra más porque en la primera parte a los 6-7 minutos se puso con dos y no consiguió Kenny Miller ni ningún jugador ponerle la tercera Shackleford evidentemente no va a hacer nada para defender a que ni Miller solamente su posición va a estar delante y Unicaja debe aprovechar esa situación falta personal que creo que es la cuarta de Tekin Alt un hombre que está haciendo un tremendo trabajo de desgaste defensivo tan solo 5 puntos pero tremendo en su labor defensiva y ha acumulado su cuarta falta personal a pesar de ello se mantiene en el campo y a pesar de su baja estatura Mike Asley ahora sí se lo lleva a una posición interior tremendo reverso y creo que es la cuarta falta personal esta sí que es importante de Shackleford que yo creo que sí este sí se va a tener que ir al banquillo porque es que quedan 12 minutos y medio no creo que pueda aguantar Shackleford en pista tanto tiempo sin cometer la quinta y es un jugador decimos imprescindible para el juego de lucha va a salir va a salir se retira el número 11 a Paidín y nadie se mueve en el banquillo turco no tiene sustituto Shackleford no hay ningún hombre más interior solamente el boy un hombre muy limitado que no se ha acostumbrado a tener responsabilidad en este equipo y yo creo que el entrador turco se la va a jugar ha fallado se la ha jugado con los dos deja a los dos jugadores que tienen cuatro faltas personales en pista Mike Antle falló el primer lanzamiento anotó el segundo y es de que sube cadenciosamente el balón agotando la posición cada vez solo dos puntos pero queda mucho tiempo Unicaja tiene tiempo para el milagro Shackleford defendido por Kenny Miller pierde el balón Erdenay por lo tanto nuevo ataque para Unicaja puede volver a aumentar la diferencia es importante este ataque porque aunque quede mucho tiempo esas faltas personales con una canasta ahora de Unicaja pueden decidir y yo creo que casi obligar a pedir tiempo muerto al entrenador de Lulker ahí está Kenny Miller jugándosela y anotando la canasta cuatro puntos arriba Unicaja y efectivamente tiempo muerto pedido por el entrenador de Lulker de Zambul Javier Inbroda que en el primer ataque ha vuelto a cargar sobre Shackleford consiguiendo que le mire una canasta fácil ante la nula oposición de este hombre que tiene ya cuatro faltas 4-5 4-1 cuatro puntos de ventaja para Unicaja y ahí está el ánimo de los aficionados malagueños que como siempre llenan el pabellón de todos los aficionados andaluces que lo están viendo en directo a través de Canal Sur Televisión y estamos en el momento más importante del partido que Unicaja tiene para poder romper y conseguir ganar y pasar a los cuartos de final un momento delicadísimo para los turcos con un hombre con cuatro faltas importantísimo como es Shackleford y con la nula existencia de hombres interiores en el Lulker le vemos a Javier Inbroda intentando meter induirles a sus jugadores más decisión en el tiro que yo creo que tal vez lo único que está fallando con un poquito más de decisión también da cierto pero yo creo que solo con la decisión puede ser suficiente para conseguir el objetivo de Unicaja si yo creo que ahí se está dando un poquito la presión que supone este partido los hombres exteriores no están consiguiendo notar desde fuera y solamente que eliminen ese hombre que está notando con facilidad la presión de Unicaja Tequinal que juega para N ahí está la defensa de Nacho atención a Nacho que tiene también tres faltas personales defiende a N uno de los jugadores clave del equipo turco y N que cada ataque tiene más de 10 segundos la pelota Erdenay dobla bien Erdenay lanzamiento de Tequinal atención rebote de Shackleford que se busca la posición y otro tapón de Kenny Miller el cuarto del partido y el segundo que le pone a Shackleford Nacho Rodríguez balón para Dani Romero canaza de Dani Romero 4-7 4-1 6 puntos arriba Unicaja el objetivo el milagro la consecución del acceso a los cuartos de final cada vez más cerca para el equipo andaluz y Shackleford que está totalmente fuera ante la magnífica defensa de Kenny Miller no está aportando nada a su equipo N forzando la falta personal el rebote para Kenny Miller Kenny Miller que juega con Nacho Rodríguez N intentó forzar la cuarta falta personal de Nacho Rodríguez lanzamiento perdón el lanzamiento ahora sí de que de McCanceley no consigue anotar el rebote que le caen las manos a N Erdenay era toda la responsabilidad para Erdenay para N pues se la va a jugar uno contra uno con Dani Romero ahí está forzando la falta personal de Dani Romero tercera falta personal del equipo malagueño en esta segunda parte segunda de Dani Romero en el partido y Unicaja que de nuevo que de nuevo encontraba su ritmo pero ha vuelto a fallar en una situación cómoda muy bien jugada tras pase de Ricardo Guillén pero Mayali ha fallado incomprensiblemente de la joven ahí ha podido conseguir la máxima ventaja ahí está Yildrin jugando para N Tekinall la penetración de Tekinall creo que ha habido falta personal anterior al lanzamiento falta personal de Mike Ansley creo que es la tercera efectivamente tercera falta personal de Mike Ansley y todo el mundo se lo piensa cuando va a la pintura con Kenny Miller delante los turcos tienen miedo ya a Kenny Miller N balón para Tekinall recordamos que Tekinall al igual que Shacklesport está con cuatro faltas personales pero estos son los dos únicos jugadores que defienden cerca del aro ahí está Erdenay defendido por Dani Romero la penetración de Erdenay prácticamente jugándose todas las jugadas hay Tekinall y el tapón considerado como falta personal de Kenny Miller y Kenny Miller que ha anotado 16 puntos ya y que comete su primera falta personal en este partido sería bien ver la repetición porque yo creo que ha sido la falta verdaderamente dudosa Tekinall sí lo ha hecho muy bien ha visto a Kenny Miller debajo y ha ido a tope ha ido a meterla para abajo pero yo creo que no ha habido falta pues ahí está el primer lanzamiento que anota Tekinall reduce diferencias 4-7-4-2 quedan 10 minutos 23 segundos segundo lanzamiento que no anota el rebote para Mike Gasly lo juega para Nacho Rodríguez 5 puntos arriba para Unicaja mueve la pelota el base malagueño lo hace para Dani Romero balón interior para Mike Gasly lanzamiento de Mike Gasly que se le sale no está teniendo ni acierto ni fortuna Mike Gasly en estos lanzamientos va a quitar seguramente Javier Inbroda Mike Gasly que no está bien esta noche y va a entrar en su lugar con toda probabilidad Alfonso Reyes lanzamiento de 3 de Erdenay que vuelve a anotar y es que es impresionante el acierto que tienen los jugadores turcos desde más allá de la línea de 6-25 pero a pesar de todo Unicaja podía haber roto el partido pero de nuevo Mike Gasly ha fallado una situación comodísima tras una asistencia magnífica que ha recibido Dani Romero Luke se pone en una zona quizás para esconder a Shackleford y protegerlo de esa quinta falta en una zona 2-3 va a volver a la pista Ábalos ahí está jugando Guillén para Kenny Miller abre para Mike Gasly necesita anotar Mike Gasly no lo hace pero sí consigue el rebote al final se le fue el balón de las manos y tiempo muerto pedido por Javier Inbroda y Javier Inbroda que va a cambiar a Mike Gasly no está acertado y va a sacar a Alfonso Reyes para buscar sobre todo Alfonso y Kenny en esas situaciones interiores ante la gran debilidad turca y sobre todo con esas cuatro faltas de Shackleford que todavía no ha conseguido hemos conseguido Unicaja ponerlo a prueba para cometer la quinta falta ahí veíamos en los anotadores Kenny Miller el máximo anotador del partido 16 el doble que su compañero Nacho Rodríguez el segundo máximo anotador por parte de Unicaja pero el marcador demasiado igualado 4-7-4-5 cuando después de un parcial de 6-0 se puso Unicaja 4-7-4-1 y con el balón en su poder pero Mike Gasly la verdad que no está teniendo una actuación demasiado afortunada esta temporada tanto en la liga como en la liga europea aunque sí tiene partidos aislados de gran calidad sí pero le está faltando regularidad esa regularidad que le llevó Unicaja al año pasado a disputar la final de la liga en cualquier caso Mike Gasly es un hombre con una grandísima calidad y estoy convencido que queda un mucho partido y que Javier Inbroda confiará en él en situaciones y lo necesita de equipos importantes Mike Gasly que ha anotado 7 puntos ha anotado 2 canastas de de 6 lanzamientos de 2 puntos y ninguna de 3 por lo tanto un porcentaje realmente bajo por parte de Mike Gasly mueve la pelota el equipo turco lo hace como siempre por parte de N que suele agotar 10-12 segundos cada posición ha movido el Shackleford para Erdenay la penetración defendido ahora bien por Curro Ávalos y el rebote para Alfonso Reyes que mueve para Nacho Rodríguez pide la pelota Kenny Miller porque está seguro de que en el 1 contra 1 siempre va a atinar en la canasta y defensa en zona nuevamente del equipo turco Alfonso Reyes Curro Ávalos abre para Guillén Nacho Rodríguez amaga lanzamiento penetración no Nacho Rodríguez ahora si penetra abre para Ricardo Guillén lanzamiento corto y el rebote el balón que sale suelto favorable para el Ulker el porcentaje exterior de Unicaja está siendo muy malo y yo creo que además el brazo se le están cogiendo a los jugadores de Unicaja y esto es malo porque están cerrando sobre Kenny Miller y Alfonso Reyes y hay que anotar de posiciones exteriores si Unicaja quiere ganar y ganar el partido tan solo un lanzamiento desde más allá de la línea de C25 convertido de 7 intentos la penetración de N y buscando y consiguiendo la falta personal de Nacho Rodríguez falta personal que es realmente importante la cuarta si si N que evidentemente va a buscar ese ritmo y cada vez más va a buscar ese ritmo lento va a agotar la posición y va a buscar la falta o el lanzamiento cómodo ahora Ednai otro jugador decisivo en uno contra uno ahí está Ednai para N defendido por Nacho Rodríguez recordamos con cuatro faltas personales no puede defender fuerte y N que se juega lanzamiento triple no convierte Ricardo Guillén en el rebote defendido por Shackleford juega Ricardo Guillén para Nacho Rodríguez necesita anotar Unicaja en este ataque ahí está Nacho Rodríguez mueve para Curro Ábalos Kenny Miller doble otra vez para Ábalos le llega el balón a Ricardo Guillén Alfonso nadie se decide a tirar penetración y lanzamiento a tabla no entra tocó Shackleford el balón por tanto para Unicaja que hay mucha indecisión en Unicaja Unicaja que en los cinco últimos minutos tan solo ha notado una canasta desde el 45-41 que era falta de 12 minutos ahora falta de 7 y medio prácticamente tan solo una canasta para Unicaja ha hecho que se iguale el marcador 4-7-4-5 mueve Nacho Rodríguez para Curro Ábalos defendido por Erdenay Nacho Rodríguez Guillén balón interior para Alfonso Reyes forzando la personal pero por lo menos consiguiendo la canasta intentando buscar la quinta de Shackleford y Shackleford sin ninguna oposición hacia Alfonso Reyes lo cual le ha hecho rotar con mucha facilidad ahí está moviendo la pelota vemos ahí la repetición de la acción de Alfonso Reyes gustando la canasta y la personal consiguió lo segundo Shackleford que anota y además consigue la canasta canasta y falta perdona consigue la falta consigue la canasta Ricardo Guillén la falta por lo tanto posibilidad de reducir aún más la ventaja de Unicaja en este momento 2.4947 lanzamiento libre para Shackleford que anota tan solo un punto arriba Unicaja y la defensa en zona de Inter que es una defensa muy pasiva sobre todo esperando el error de Unicaja más que anticipándose y más que nada escondiendo a Shackleford en la zona para que no cometa esa quinta falta Curro Ávalos también un poco motivado por el poco acierto de Unicaja en el lanzamiento ahí está el lanzamiento exterior Curro Ávalos que consigue el rebote importante el rebote de Curro Ávalos ahí está Nacho Rodríguez que por lo menos se lo ha jugado no lo ha metido pero por lo menos lo ha intentado ahí está Alfonso Reyes ante Shackleford que no le defiende y consigue anotar si vemos que no metemos por fuera vamos a meter por dentro es lo que ha pensado Alfonso Reyes ha conseguido convertir ahí está la presión importante Shackleford está solo Tequinal y la canasta de Tequinal hay que tener cuidado con esta defensa porque si nosotros marcamos ellos también el marcador va a seguir igualado Javier Inbroda con ese 2 contra 1 Aene está intentando romper ese ritmo cadencioso de Lulker y que Aene no tenga tanto tiempo el balón en su poder Nacho Rodríguez Guillén Bustaquen y Miller ahí está Guillén amaga el lanzamiento ahora sí lanza y convierte Ricardo Guillén que pudo haber sido tocado por el jugador turco en el momento de lanzar pide presión Javier Inbroda ahí está a punto de recuperar Nacho Rodríguez Javier Inbroda que necesita romper en el partido quedan 5 minutos 55 segundos y Unicaja gana de 3 y hay que recordar que solo 8 puntos como mínimo metería Unicaja en los cuartos de final dependiendo del partido de Antibes que puede hacer que sea 12 los puntos necesarios ahí está Erdenay defendido por Curro Ábalos en la juega en individual prefiere ahora abrir a Tequinal recordamos con 4 faltas personales lanzamiento de Tequinal había sonado la bocina por lo tanto la defensa de Unicaja ha conseguido su objetivo que acabara la posesión de balón de Lulker tremenda la defensa de Unicaja Tequinal lanzó ya cuando había sonado la bocina por lo tanto nueva ocasión de Unicaja para abrir brecha en el marcador y ha salido Gaby Ruiz en lugar de Ricardo Guillén pues vamos a ver si Gaby ha jugado muy bien ha habido falta personal tremendo el pase de Gaby Ruiz para Alfonso Reyes que ha tenido que ser objeto de falta personal por parte de Gildrin pero un que solo lleva 4 faltas por 7 de Unicaja y no habrá tiros libres ahí está Gaby Ruiz juega para Nacho Rodríguez pide la pelota Gaby ahí jugando Gaby para Curro Ábalos este para Alfonso Reyes abre para Gaby Ruiz penetración de Gaby Ruiz abre para Curro Ábalos lanzamiento triple de Ábalos no convierte el rebote Jack Elford de nuevo el tiro exterior de Unicaja un tiro cómodo ha puesto en dificultad al equipo de Unicaja solo 3 puntos arriba falta de 5 minutos 1 de 9 en lanzamiento de 3 por parte de Unicaja 6 de 12 50% para el Ulter juega N penetración dobla para Tekina lanzamiento triple de Tekina que no convierte el balón para Jack Elford el rebote y la canaza de Jack Elford y tiempo muerto que tiene que pedir Javier Inbroda porque Unicaja se pone tan solo un punto arriba 5-3-5-2 Javier Inbroda que va a buscar sin duda cambiar este ritmo Ulker ha entrado en los momentos más importantes del partido en el ritmo que más le conviene está agotando la posición están buscando uno contra uno de Derna y de N para asistir a posiciones exteriores a compañeros solos y que evidentemente en este ritmo Unicaja va a tener muy difícil ahí vemos a Javier Inbroda dando las indicaciones yo creo que ya las indicaciones decisivas para el momento clave del partido Miller 16 puntos Jack Elford 15 y vemos ahí en un jugador que al igual que Erdenai asume la responsabilidad tanto en la conducción del juego como en el lanzamiento exterior Javier Inbroda que está pidiendo tal como vemos en la pizarra del monitor que está pidiendo jugar interior con Alfonso Reyes y Kenny Miller y por supuesto decisión a sus hombres pequeños para que tiren para que tiren y seguro que con más decisión se podrá notar en situaciones exteriores pues quedan 4 minutos 43 segundos aún hay tiempo para todo hay tiempo para que gane Lulker hay tiempo por supuesto para que gane Unicaja porque van con ventaja en el marcador y tiempo por supuesto también para que Unicaja consiga la ventaja suficiente para acceder a los cuartos de final Nacho Rodríguez a pesar de sus cuatro faltas personales sigue en el campo mueve para Gaby Ruiz le devuelve a Nacho Rodríguez Curro a balón sigue la defensa zonal por parte del equipo turco Nacho Rodríguez para Gaby Ruiz mueve bien el balón Unicaja penetración de Curro a balón no se decide lanzar ahora si Gaby Ruiz tiene que lanzar Gaby Ruiz lo hace no convierte el palmeo Alfonso Reyes peleando el balón tocó finalmente el jugador cordobers de Unicaja la pelota para Lulker y sigue faltando decisión en los hombres pequeños de Unicaja ha habido opción de tiro que no se ha conseguido y el tiro que ha hecho Gaby Ruiz quizás ha sido el más difícil aunque luego hay que alabar su decisión en vista de lo que está pasando sobre todo porque no está teniendo fortuna es un lanzamiento se ha intentado tres lanzamientos no ha convertido en ninguno va a volver a la pista Mike Huxley y Javier Inbroda que se la va a jugar con Mike Huxley le va a dar la responsabilidad y ahora es cuando este hombre tiene que hacer y responder a la confianza del equipo se dice que los jugadores norteamericanos los extranjeros son los jugadores decisivos este es el momento que lo demuestre Mike Huxley está defendiendo a Erdenhuy que es el que sube el balón la administración de Erdenhuy que abre para N Unicaja que dispone de defensa toda la cancha buscando posiciones más cortas para provocar el error y romper el ritmo dos contra uno vale balón para Tekenal 10 segundos ahí está la penetración de Yildring y la canasta que consigue poner otra vez en ventaja a Lulker la segunda vez en todo el partido que se pone el equipo turco con ventaja en el marcador y están sabiendo dominar muy bien esta situación el equipo turco agotando al límite de la posición y anotando ahí está el lanzamiento que tampoco convierte y el rebote para personal creo de Mike Huxley sería la puerta pues no no es el día de Mike Huxley no es el día de los Juegos Estrellos de Unicaja y evidentemente aún queda mucho tiempo y hay que confiar en este equipo que siempre ha sabido estar a la altura en los momentos que más importantes Javier yo siempre este equipo es un equipo con una gran casta que basa no solamente en su talento y en su calidad sino en la casta y en el carácter de muchos de sus jugadores basa el éxito el lanzamiento de tiros libres para Gildring falla el primero Dino Fion todavía el segundo quedan 3 minutos 37 segundos para el final del partido 5-3-5-4 favorable a Lunker que también falla Gildring por tanto nueva ocasión para Unicaja de ponerse por delante en el marcador importante los dos fallos de tiro libre decisión tienen que tener los hombres pequeños de Unicaja tienen que mirar el aro ahí está Curro Ábalos balón para Nacho Rodríguez Nacho para Curro Ábalos balón otra vez para Gaby penetración de Gaby Ruiz atrás no tiene decisión en el tiro Gaby Ruiz ahora sí la estaba pidiendo sin embargo prefiere jugarse la Ábalos y consigan otra Curro Ábalos quedan 3 minutos uno arriba Unicaja hay que provocar el error ahí está la pelota para N bien jugada por parte de Lunker y de más concentración Javier Imbró la más concentración si cabe ya ha habido falta personal ahí la quinta de Nacho Rodríguez Unicaja que ya está arriesgándolo todo está buscando la falta lo que pasa que llevar a N al tiro libre es muy arriesgado pero Unicaja está obligado a romper de alguna manera el ritmo de ese equipo la quinta falta personal de Nacho Rodríguez recordamos que por parte del equipo turco Shackleford y Tequinal dos jugadores los dos jugadores más altos están con cuatro faltas personales desde que el marcador se puso 42-41 ahora está en empate a 55 después del primer lanzamiento libre convertido por N que también convierte el segundo y la zona de Lunker que está dando su resultado está consiguiendo contener las faltas personales sobre todo de Tequinal y de Shackleford Curro Avalos Gabi Ruiz lanzamiento triple tampoco convierte toca el balón después de N le daron el soporte por lo tanto la pelota en posición para el equipo turco que es el que ve más cerca su pase a los cuartos de final Erdenay Erdenay que está buscando la falta hay que hacerle falta a este hombre que acaba de dar dos tiros libres no hay que perdonar al Gildring cuando tiene el balón no a N que es al que están presionando exactamente o a Tequinal Tequinal la penetración de Tequinal tiene que abrir atrás lanzamiento de Erdenay triple que no convierte rebote para Mike Asley ahora Curro Avalos buscando la personal efectivamente personal de Erdenay hay que convertir estos dos lanzamientos libres mientras Unicaja consiga posiciones más cortas para anotar más tiempo tendrá para conseguir el objetivo bueno no son lanzamientos libres porque Unicaja si rebasó las siete faltas está en nueve el Ulker tan solo cinco en esta segunda parte increíble como se están manteniendo en el capítulo de faltas personales los turcos y lanzamiento de Curro Avalos que convierte y Unicaja se pone dos arriba cinco, ocho, cinco, seis triple convertido por Curro Avalos Unicaja que tiene todavía tiempo para conseguir estos ocho puntos por lo menos quedan dos minutos exactamente mueve la pelota atención a Shackleford y te ponte Kenny Miller importantísima la jugada no debe pisar la raya no lo hace Curro Avalos penetración de Curro Avalos abre para Gabi Mike Asley lanzamiento triple de Mike Asley se sale era la jugada clave creo del partido ese triple de Mike Asley habría puesto la ventaja suficiente para irse arriba el rebote fue para Gildred falta este hombre ya hay que hacer falta estos hombres ahí está Gildred que no mira ni el aro juega para N y a intentar aguantar la mayor parte de tiempo que puedan el balón y no después de que han consumido 16 segundos hacerle la falta personal a N creo que ha sido un error desde luego mucho riesgo dejar que el tiempo pase y que N sea el hombre que vaya al tiro libre teniendo en cuenta que hombres como Tequinal y como los Gildred han tenido el valor ese es el momento que ha aprovechado Unicaja para elevarlo hombres menos seguros en esa faceta y N que falló sus dos primeros lanzamientos pero que desde entonces ha anotado todos los lanzamientos libres que ha intentado ahí está el segundo también ha anotado de forma consecutiva los siete que ha lanzado y atención Pedro Ramírez porque aquí se puede plantear una estrategia desconocida de Unicaja a Unicaja le puede interesar empatar este partido para tener una prórroga de cinco minutos efectivamente si Unicaja ve que no tiene opción canasta y personal canasta triple de Dani Romero y falta personal de Erdenay posterior al lanzamiento sería por tanto balón para Unicaja no le da un tiro si es en el lanzamiento por tanto pero esa puede ser una diferencia de cuatro puntos sin duda en un minuto 16 pueden alcanzar esos ocho puntos por lo menos recordar que de más de ocho o más de ocho a lo mejor hasta once puntos necesita Unicaja para conseguir pasar ahí está el lanzamiento libre de Dani Romero yo no sé si ha lanzado a fallar no no ha lanzado a meter pero ha fallado pero ha fallado ha cogido el rebote de Shackleford ha jugado para Erdenay hay que intentar hacer la falta personal a este hombre por ejemplo ahí está muy bien Manolo ha dicho algo muy interesante es posible Unicaja si ve que no está dentro de esos ocho puntos por lo menos debe intentar conseguir la prórroga lo cual es bastante difícil verdad la final para conseguir eso pero Unicaja le conviene la prórroga antes de ganar de dos tres cuatro hasta seis siete puntos el problema es que los jugadores turcos todos ellos o la mayoría muchos de ellos jugadores de la selección turca habituales en competiciones europeas no creo yo que permitan una argucia como esta que recordamos el primero por lo menos en Europa que la puso en práctica Pedro Ferrandi pero ya de hecho ya hay una norma ya hay una norma que impide la autocanasta que sería una técnica que inmediatamente no valdría la canasta y evidentemente había que buscar otras fórmulas no la de Pedro Ferrandi bueno ahí ha jugado ya Curro a balón para Dani Romero este para Mike Ansley la juega individualmente Mike Ansley canasta de Mike Ansley tres puntos arriba Unicaja queda menos de un minuto el balón largo para Gildring debe saltar Mike Ansley el mate tremendo de Gildring un punto arriba Unicaja tiene que intentar triple porque quedan 42 segundos y Unicaja que Javier Imbroda yo creo que va a pedir va a buscar la prórroga sin duda pues ahí está de alguna manera Curro a balón que lanza corto y el balón para Shackleford hay que hacerle personal para que anote un punto claro la jugada es que anote solo un punto y si anota dos anotar tu uno exactamente entonces si tienes la prórroga y te la puedes jugar ahora pide tiempo muerto el entrenador turco que ve claramente la situación 30 segundos 6-3-6-2 yo creo que le pedirá a Sackleford que falle los dos yo creo que el gesto de Javier Imbroda pidiendo a Curro Ábalo que ralentiza el juego y que busque ese tiro evidentemente el entrenador turco se habrá dado cuenta que Unicaja está buscando otra solución y la solución sin duda alguna la única que le queda a Unicaja es la prórroga pues yo no sé si el entrenador turco estará de acuerdo pero yo si fuera el entrenador le pediría a Sackleford que fallara los dos tiros 6-3-6-2 a Unicaja en 30 segundos le puede dar tiempo de llegar a los 8 pero tendría que anotar dos triples en 30 segundos y robar dos balones y anotar por lo menos una canasta más evidentemente son muchos puntos de ventaja los que lleva en este momento el Urkel por lo menos 6-7 puntos de ventaja y al Urkel le da igual perder de 1 2 3 hasta 7 puntos por lo cual puede fallar perfectamente si controlas esa situación pues la clave va a estar en este jugador número 14 2 metros 10 uno de los máximos anotadores de la Liga Europea una media de 21 puntos por partido y de 14 rebotes Sackleford que se ha conseguido mantener al igual que Teknall con 4 faltas personales prácticamente desde que faltaban 14 minutos para que concluyera el partido tremendo tremenda la veteranía de Sackleford que va a ser el jugador decisivo de este partido pues si primero esto esto es una violación ¿no ha sido técnica eso? no técnica no es una violación es violación creada creada violación y le ha dado a los técnicas yo no sé ha sido muy poco listo Sackleford y de luego ha arriesgado demasiado ese tiro evidentemente anota y bueno y ha empatado el partido y yo no lo entiendo Unicaja no debe retirar los turcos pidiendo falta personal espérate bueno ocurrió a Ábalos ¿a quién estaba mirando? a Javier Inbroda estaba mirando a Javier Inbroda estaba absolutamente despisado ahora hay que mirar al balón y a los contrarios también tiene en sus manos el empate Unicaja tiene que intentar que no le hagan falta personal y no perder la posición y no perder la posición ahí está la falta personal efectivamente N busca la falta personal para que Unicaja anote algunos de los puntos si Unicaja anota a ellos les vale con no anotar la verdad que parece increíble pero Unicaja le interesa no marcar y a ellos también si esto es curioso a Javier Inbroda probablemente le pida a Gaby Ruiz que no anote que no anote porque evidentemente se anota el equipo turco el equipo turco no bueno no hay tiro no va a anotar no hay tiro porque esta si es la séptima falta ahí está Dani Romero bien ahí está Alfonso Reyes la falta personal de N quedan 18 segundos se aguantaron bien tampoco hay tiro todavía me parece en este caso esta es la octava pues ahora se produce una situación ahora el equipo turco está obligado está obligado si Kenny Mires falla los dos tiros libres como se supone que va a hacer está obligado a anotar para romper la igualdad el 18 segundos marcador empatado 6-3 6-3 lanzamiento para Kenny Miller que no debe marcar ninguno ahí está falla el primero y que ha hecho la misma situación que Chackelford la verdad que estamos viviendo una situación verdaderamente curiosa está amenazado de técnica y ahora debe intentar tirar y que toque el aro hacer un tiro aparentemente normal e ir a por el rebote ahí está Alfonso Reyes jugando atrás efectivamente a punto de conseguir la técnica quedan 14 segundos todavía tan solo han pasado 4 segundos pide tiempo muerto la vida intencionada es lo que pide porque ha visto claramente que han pasado del balón y que ha ido claramente a hacer la falta personal es una situación curiosísima una situación yo creo que inédita en estos últimos años yo no lo he visto en estos últimos tiempos pues vamos a ver Gaby Ruiz si está tan desafortunado como su compañero Kenny Miller y falla los dos tiros ahora hay que pedirle que no anote ninguno no ha anotado ningún punto hasta ahora y tampoco anota el segundo sea que el Pog 14 segundos quedan atención el balón hay que robarlo el balón sale fuera Dani Romero no atención Alfonso Reyes tremendo quedan 3 segundos prórroga hay prórroga ahora mismo termina el partido en este momento 6-3 6-3 y hay prórroga en el pabellón de Ciudad Jardín emoción impresionante porque Auricaja todavía le puede todavía puede conseguir el acceso a los cuartos de final de la Liga Europea 8 puntos 11 en el caso de Cantín ganará hoy al CSKA de Moscú impresionante lo que hemos visto en estos dos últimos minutos de juego en el pabellón de Ciudad Jardín hemos visto algo increíble Javier Inbroda lo ha hecho muy bien ha sabido rentabilizar perfectamente su situación del equipo en el partido y ahora tiene una nueva oportunidad para conseguir meterse en esos cuartos de final yo creo que con el ánimo que ha cogido el equipo a partir de recuperar esta situación muy posiblemente Sake ese talante y gane y consiga meterse en esos cuartos de final de todas formas yo creo que la clave ha estado en el error que ha marcado de Sakel por un jugador de la veteranía de este hombre ha lanzado claramente que ha podido jugarse una técnica el primer lanzamiento y sin embargo ha notado el segundo para llegar a la situación como esta hacía falta fortuna y Sakelford que ha buscado el fallo ha tenido la mala fortuna y la buena fortuna de Unicaja de meterla sin querer meterla bueno la fortuna que ha tenido Unicaja ahora y que le ha faltado en muchos partidos de esta Liga Europea recordamos con el Antis perdió tan solo por un punto los dos partidos que ha perdido aquí hay un dato curioso los tres partidos que ha jugado Unicaja que se han dado resultados visitantes de esta Liga Europea han tenido prórroga tanto el del Benetton como el Olimpiaco como la victoria contra el Bayern Leverkusen los tres tuvieron prórroga todos los demás partidos han sido victoria del equipo local bien de Unicaja cuando se ha jugado en Málaga bien del equipo rival cuando se ha jugado fuera además una derrota en casa con un prórroga de solo dos puntos tanto con Benetton como con el Olimpiaco pero ahora da igual ganar que vencer si se gana hay que hacerlo por más de ocho puntos ahí está el balón otra vez Kenny Miller ha ganado para Curro Ávalos hay cinco minutos hay mucho tiempo no se debe precipitar porque tiempo hay suficiente para anotar no esos ocho puntos sino muchos más ahí está Gaby Ruiz y ahora sí tiene que jugar para anotar Unicaja y sigue en zona envuelve la zona el equipo de Duque ahí está Curro Ávalos jugando para Gaby Ruiz Alfonso Reyes y la canasta de Alfonso Reyes dos puntos arriba Unicaja seis, cinco, seis, tres vamos a ver cómo juega ahora el once tremendo el ambiente en Ciudad Jardín ahí vemos el cancho de Alfonso Reyes dos puntos arriba Unicaja quedan cuatro, veintidós para terminar la prórroga Shackleford ocho segundos de posición jugando N quedan cinco segundos a defensa de Ávalos lanzamiento de Eni consigue la canasta tremendo N que lleva ya anotados 17 puntos en este partido no solamente ha anotado una canasta en dificilísima posición sino que además ha anotado el límite de la posición seis, cinco, seis, cinco el marcador igualado queda poco menos de cuatro minutos para que Unicaja consiga el acceso a los cuartos de final Gaby Ruiz no se atreve a jugarse el lanzamiento prefiere jugar con Dani Romero penetración de Dani Romero forzando a la personal de Gildrin en la tercera y ahora sí todas las faltas son de tiro libre son de tiro libre tercera falta personal de Gildrin pero lo importante son las cuatro de Shackleford que lleva pues lleva media sí más de 15 minutos con cuatro faltas personales 80 años lleva con cuatro faltas es increíble porque en la primera parte ocurrió lo mismo cometió la segunda falta personal a los siete minutos y aguantó toda la primera parte aquí igual ha hecho la segunda falta personal de la segunda parte la cuarta a los cinco minutos y ha aguantado toda la segunda parte y un minuto de la prórroga no es un hombre muy activo en defensa y además intimidado por la falta pues bastante menos activo bueno ha notado Dani Romero el primero vamos a ver el segundo Dani Romero que anota dos puntos arriba y Monicaja 6-7-6-5 y Dani que está asumiendo responsabilidades en el ataque anotando llevando ya cinco puntos consecutivos en los últimos tres minutos hay que forzar ahí en la defensa Curro Avalor sobre Erdenay a punto de recuperar Alfonso Reyes la pelota para N y N dos contra uno balón para Tekinal amaga el lanzamiento juega mejor para Erdenay la penetración de Erdenay a punto de recuperar el balón Alfonso Reyes efectivamente juega para Dani Romero Dani Romero para Curro Avalor la penetración de Curro Avalor y la canasta de Curro Avalor cuatro arriba Unicaja 6-9-6-5 quedan más de tres minutos todavía para el final y toda la presión para Luker falta a Tekinal bueno pues si hay que hacersele a alguien mejor es que sea este pues sí y más vale que sea rápida además Tekinal Gilding quizás son los dos hombres que hay que hacer falta ¿verdad? para llevar el tiro libre desde luego a N no porque falló los dos primeros se anotó los siete siguientes de forma consecutiva hoy vemos la penetración de Curro Avalor la última canasta del partido 6-9-6-5 el marcador y ahí está Tekinal en los lanzamientos de tiros libres el primero que no anota Lulicaja un poquito más cerca de conseguir estos poloneros esos ocho puntos segundo lanzamiento para Tekinal que tampoco anota el rebote para Kenny Miller y saca el fork que no va ni al rebote y eso va a ser una loza esa pérdida de confianza del equipo turco en estos momentos puede ser una loza al final para ellos está Gaby Ruiz a la juega queda no señor anota seis puntos arriba Unicaja 7-1-6-5 ahí está la penetración de Jintrin juega Erdenay lanzamiento triple de Erdenay debe haber rebote ahí está el rebote para Alfonso Reyes juega para Gaby Ruiz Curro Avalor pide tranquilidad porque ahora si anota Unicaja dos puntos se pondría en ocho que es la ventaja mínima para clasificarse ocho la máxima sería once si gana Antib al CSK Gaby Ruiz acuda para Curro Avalor a la tensión Alfonso Reyes canasta y personal se pone ocho puntos arriba con la posibilidad del noveno Alfonso Reyes convierte el tiro libre adicional impresionante lo que estamos viendo en el pabellón de Ciudad Jardín sí ha sido impresionante la marcha de Unicaja en los últimos diez meses de competición con ese acceso a la final de la Liga Española con esta posibilidad de clasificarse estos cinco últimos minutos que hemos visto en Ciudad Jardín son realmente increíbles yo conociendo a este equipo pienso Javier que va a ser imparable ya es más confío en que la diferencia alcance esos 11 puntos que sin duda lo va a clasificar sin esperar el resultado del Antib CSK sí porque puede ser realmente increíble porque hasta las diez y pico de la noche no va a terminar el partido que juegan Antib y CSK un equipo el CSK que ya está clasificado no necesita la victoria pero como nos comentaba Sergi Vaskov el problema de los jugadores rusos es que nos cobran y nada más que cobran lo que ganan en la Liga Europea 1500 dólares por victoria es decir que tiene que intentar ganar yo creo que evidentemente va a ser muy difícil que Antib pueda ganar ese partido y ya tenemos en el marcador esos ocho puntos por lo que Unicaja tanto ha luchado y que probablemente le pueda dar el pase a los cuartos finales pero vamos a ver Alfonso Reyes el capitán de Unicaja que ha conseguido la última ganada a poner el marcador 7-3 6-5 vamos a ver si consigue también anotar el adicional Unicaja que está con dos jugadores eliminados Nacho Rodríguez y Maigalli y Alfonso Reyes que anota máxima diferencia del partido 9.7-4 6-5 y puede verse una cosa curiosa si a Lulker le interesa cambiar el marcador o no porque no puede jugárselo todo que gane el Atlix el Lulker antes de comenzar el partido el delegado del equipo de Lulker ha preguntado al delegado del equipo Unicaja se conocía perfectamente ahí está el triple no anota el rebote para Kenny Miller y desesperación de Shackleford hemos visto la cara de Shackleford que ya no va ni al rebote es impresionante Unicaja está muy cerca además del objetivo está a dos puntos de los once que los mete sin esperar ningún resultado esta canasta es fundamental se anota Unicaja yo creo que está clasificado para cuartos de final queda mucho tiempo pero moralmente puede hundir totalmente a los turcos Gaby Ruiz mueve el balón para Curro Avalo lanzamiento triple de Curro Avalo convierte Curro Avalo 7-7 6-5 12 puntos arriba para Unicaja cuando queda minuto y medio para el final puede ser un minuto y medio para el acceso a los cuartos de final de la Liga Europea Erdenay defendido por Alfonso Reyes la penetración y la canasta de Erdenay pero todavía la ventaja para Unicaja de 10 puntos 7-7 6-7 mueve la pelota Gaby Ruiz y Curro Avalo que está haciendo un despliegue impresionante desde que ha cogido la posición de base en sustitución de Nacho Rodríguez dirigiendo perfectamente el equipo y también anotando desde más allá de la línea de 6-25 subiendo toda la responsabilidad de su equipo con una madurez que ha escribido este chico que es impresionante ahí está no anotó ni un solo punto en la primera parte lleva ya 10 ha jugado Avalo para Gaby Ruiz Gaby Ruiz no se decide a lanzar Romero atención al rebote lo coge Tequinal 10 puntos arriba Unicaja quedan 49 segundos atención juega Erdenay Erdenay con el balón defendido por Gaby Ruiz Tequinal y se va a hacer falta personal que sea este ahí está Alfonso Reyes defendiéndole bien debe ser pasos no tiempo muerto pedido por Javier Inbroda no se lo conceden ahora sí quedan 32 segundos pero el problema es que desde que lo ha pedido han pasado 3 segundos 7-7-7-6-9 8 puntos arriba Unicaja 8 puntos arriba y Unicaja ahora mismo está en situación de conseguir el pase a la corto de final pero dependiendo recordamos dependiendo de que el Antibes pierda con el TSK si el Antibes ganara el TSK resultado que se me antoja difícil Unicaja necesitaría 11 puntos es posible que Unicaja esté buscando ahora un ataque largo muy largo para buscar un triple al final que le dé la opción o la oportunidad de adquirir esos 11 puntos de ventaja lo importante es no bajar de 8 efectivamente por lo cual Unicaja lo que va a intentar es agotar la posición al máximo y si tiene la posibilidad de tener un triple en el último momento claro que Lulker probablemente intente devaluar el tiro libre yo creo que el entrenador de Lulker ahora tiene una duda yo creo que como la de como la de Halle increíble si deja jugar a Unicaja la posesión y termina el marcador 8 arriba Unicaja puede clasificarse y él ha podido permitirse esa clasificación sin embargo si se la juega y eso permite que Unicaja se ponga 11 arriba es él también bueno él o el acierto de Unicaja el que permite esa clasificación la verdad que es tremenda la decisión que debe tomar el entrenador el entrenador turco y por supuesto también Javier Inbroda yo supongo que van a buscar la posición rápida van a buscar el balón salvo que supongo que tendrán claro cuál es su situación y qué es lo que necesitan bueno pues quedan 32 segundos porque no le han dado más a Unicaja después de de la petición de tiempo muerto a pesar de que yo creo que sí que pasaron uno o dos segundos desde que lo pidió Javier Inbroda hasta que se le concedió vamos a ver el ataque del equipo malagueño Gaby Ruiz defendido por el de Nau y de momento parece que va a buscar a la persona efectivamente va a intentar rebajar los ocho puntos yo creo que no confía demasiado en el Antip yo creo que es lógico un equipo debe intentar resolver por sí mismo y no tanto depender de lo que pueda hacer un tercero sobre todo cuando el Antip se la juega contra el primero clasificado del grupo pues ahí está pues ahí está Gaby Ruiz un hombre que lleva tan solo dos puntos en el partido pero que en sus manos puede tener la clasificación de Unicaja ahí está primer lanzamiento no anota Gaby Ruiz 29 segundos 8 puntos arriba Unicaja ahora si hay canasta un ataque completo para el equipo y una sola canasta la ventaja de nueve puntos nueve puntos una canasta de dos de la clasificación hay que hacer falta personal hay que hacer la falta personal lo ha hecho Curro Ábalos inteligentemente yo no sé si tal vez debía haber intentado aguantar un poco más pero nunca se sabe ahora son 24 segundos pueden hacer falta personal ellos es increíble la cantidad de variantes que tiene este juego ahora está volviendo un partido que tiene esos golos condicionantes dentro y fuera de la cancha pues N que anotó los siete últimos tiros anota también el octavo tiene mete en este momento Ulker está directamente clasificado claro que Unicaja tendrá 24 segundos para evitar esto 7-8 7-1 siete puntos arriba para Unicaja necesita una canasta sea de uno de dos o de tres para empezar a soñar con los cuartos de final del triple creo que ha sido triple efectivamente de Gaby Ruiz 10 arriba Unicaja debe hacer falta personal lo ha hecho Dani Romero la pita Ivanov no 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 vale ese triple ni vale nada había pitado tres segundos antes 10 segundos para el final por lo tanto el último ataque tuvieron que ha sido inteligente la falta porque el último ataque la última posesión va a ser para Unicaja Unicaja que debe de nuevo intentar esa canasta de tres pero agotando la posesión si es que el Ulker lo deja porque Ulker si mete los dos y los libres está automáticamente fuera con ocho puntos Ulker se queda fuera es lo bueno que tiene esta falta personal que no le permite recortar más de los dos y te permite el último ataque llegar a los dos vamos a ver no convierte el primero no convierte el primero a Paidín Unicaja que debe buscar la cabeza y atención al rebote porque creo que va a lanzar a fallar ahí está Paidín anota nueve puntos arriba y atención Unicaja anota de dos puntos recibe una falta claro falta yo creo que ha sido falta sobre cambio y Ruiz meter los dos puntos y quedan seis segundos meter esos dos puntos puede ser la clasificación automática siempre y cuando Ulker no anote bueno si Ulker anota que fuera de tres si anotando los dos se pondría ocho que también podría valerle en algún en uno de los dos casos menuda decisión tiene Javier si hacer falta no hacer falta porque si hace falta asegura los ocho puntos pero pierde la ventaja de once yo creo que cada uno se lo debe decidir no se debe tanto depender de terceros sobre todo cuando tú has demostrado que eres un buen equipo tienes que jugártelo tú y no depender de lo que pueda pasar o no en Francia hay que intentar ganar por ocho y se puede ahora mismo si anota por once Gaby Ruiz estaría ya matemáticamente clasificado siempre y cuando no anote después el Ulker ahí está primer lanzamiento de Gaby Ruiz que es el más importante el primero que anota ocho, dos, siete, dos diez puntos arriba por Unicaja quedan seis segundos todavía un lanzamiento para Gaby Ruiz importantísimo ese título libre si anota puede asegurar la clasificación de Unicaja para los cuartos de final ahí estaría el Barcelona que ya han dicho sus jugadores que es al equipo que menos quieren a Unicaja falla el segundo saque el foro atención el balón oído personal a personal de Gaby Ruiz quedan dos segundos la falta personal no puede ser intencionada después de de las doce o quince últimas faltas que hemos visto que ninguna la han pitado no puede evitar intencionada en esa falta personal de Gaby Ruiz pero tiene que tirar el jugador número quince de Gildring bueno son diez puntos ocho dos vamos a tranquilizarnos dos segundos ocho dos siete dos y Gildring en los lanzamientos de tiros libres primero que anota pero a diferencia de ocho puntos nueve puntos arriba Unicaja todavía ocho dos siete tres la diferencia de ocho puntos y atención a este balón que no anota ha lanzado a fallar el rebote para Unicaja rebote para Unicaja y el partido que termina ocho dos siete tres Unicaja que no sabemos si está clasificado o no ha conseguido por lo menos lo que debía ganar ganar por más de ocho puntos hablamos con Javier Imbroda Javier bueno esto es casi un milagro ¿no? porque la prórroga ha beneficiado muchísima Unicaja si CSKA gana estamos dentro es lo único que tenemos que saber hemos jugado para ganar más de once pero ya habéis visto al final hemos querido prórroga y vamos a ver qué pasa a pesar de que estos ocho puntos deja un margen para la esperanza Unicaja hoy haciendo una autocrítica no ha jugado bien no, no pero en este tipo de partidos es muy difícil jugar bien gracias Javier bueno parece como la final de algunas ligas de fútbol que los jugadores del Barcelona estaban esperando a ver el resultado de Tenerife ahora van a estar esperando durante hora y pico a ver el resultado que se produce en Francia entre Antib y CSKA impresionante Pedro yo creo que Javier ha volvido el partido más raro que yo he vivido yo creo que en mi vida porque todavía no ha terminado el partido es decir todos estamos aquí con la cara de decir bueno y ahora qué pasa es un partido que se juega en dos campos y Manolo Bellido que tiene a Dani Romero Dani Romero todavía hay margen para la esperanza con ocho puntos si todavía queda un poco de esperanza ahora solo nos queda esperar rezar mucho y cruzar los dedos todos Unicaja ha forzado una estrategia jugar la prórroga ahora tiene que esperar una prórroga más dos horas hasta saber el resultado del Antib por supuesto nosotros sabíamos que necesitábamos mínimo los nueve puntos y entonces como no lo íbamos a conseguir hemos forzado la prórroga para intentar en la prórroga como así ha sido pues primero la diferencia de once y cuando no podíamos por la de nueve y esperar ¿por qué no ha jugado bien Unicaja Málaga hoy? bueno es un partido con mucha presión un partido donde ellos han venido a muerte porque se la jugaban también y sabíamos que iba a ser muy complicado vale gracias Manolo Bellido pero bueno hemos intentado conseguir los nueve puntos los once puntos al final se han quedado nueve y vamos a esperar ahora a ver qué pasa gracias Dani Romero gracias Manolo Bellido gracias también a Pedro Ramírez y ahora nos queda esperar una hora y pico cuando al término del yo creo que en el segundo en el descanso del partido de Copa del Rey que va a transmitir también Canal Sur Televisión después del informativo sabrán ustedes cómo ha quedado el Antib entonces sabrán si Unicaja se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga Europea desde Málaga los despedimos deseándole muy buenas noches y suerte a Unicaja gracias